Ella lo estaba esperando con una flor amarilla Ella lo estaba soñando con la luz de su pupila Y el amarillo del sol iluminaba la esquina Yo sentía tan cercano, lo sentía desde niña Ella sabía, pues sabía que algún día pasaría Que vendrían a buscarla con sus flores amarillas No te apures, no tengas el instante del encuentro Está dicho que es un hecho, no la pierdas, no hay derecho No te olvides que la vida casi nunca está dormida Ella se va al pan de cielo, no se esperaba el encuentro Ella llegó en limusina, amarilla por supuesto Ella se acercó de repente, la miró tan de frente Toda una vida soñada y no pudo decir nada Ella sabía, pues sabía que algún día pasaría Que vendrían a buscarla con sus flores amarillas No te apures, no tengas el instante del encuentro Está dicho que es un hecho, no la pierdas, no hay derecho No te olvides que la vida casi nunca está dormida Ella se acercó de repente, la miró tan de frente Y ella se acercó de repente, la miró tan de frente No hay derecho, no te olvides Que la vida casi nunca está dormida Él ya sabía, él sabía, él sabía Ya sabía, él sabía, ya sabía Y se olvidaron de sus dores amarillas